Lucy Mack Smith. Vivió de 1775 a 1856. Era madre de José y Jairo Smith y de otros nueve hijos y fue una persona de influencia en los primeros años de la iglesia. Su hijo, William Smith, recordaba, mi madre fue una mujer piadosa y preocupada por el bienestar de sus hijos. Hizo uso de todos los medios que el amor de una madre pueda sugerir para tenernos ocupados en la búsqueda de la salvación de nuestra alma. Lucy se bautizó como santo de los últimos días poco después de que su hijo José organizara la iglesia de Cristo el 6 de abril de 1830. A principio de mayo de 1831, mamá de Smith formó parte de una compañía de unos 80 miembros de la iglesia que se dirigían en barco desde Nueva York hasta Ohio. Lucy los inspiró al comparar su viaje con el viaje de Leí a través del océano diciendo, ahora hermanos y hermanas acabamos de partir como lo hizo el padre Leí para viajar por el mandamiento del señor a la tierra que él nos mostrará si somos fieles. También dirigió los himnos y las oraciones de la compañía y se encargaba de parte de las finanzas, la comida y el alojamiento. Durante el viaje observó lo que consideró un comportamiento inapropiado entre los santos, así que subió a la cubierta del barco donde se hallaba su compañía y proclamó abiertamente sus creencias. Allí un hombre le interrumpió la orilla y le gritó, es verdadero el libro de mormón y ella respondió, el libro fue producido por el poder de Dios y traducido por el mismo poder y si pudiera ser que mi voz sonara tan fuerte como la trompeta de Miguel, el arcángel, declararía la verdad de tierra en tierra y de mar en mar y repitieran de isla en isla hasta que todos en toda la familia humana quedaran sin excusa porque todos deberían oír la verdad del evangelio del hijo de Dios. Además los llamó al arrepentimiento porque había muchas quejas y coqueteos, entonces les dijo, mis hermanas están preocupadas porque no tienen sus mecedoras y hermanos de ustedes yo esperaba ayuda, buscaba algo más de firmeza. ¿Quién en esta compañía ha pasado hambre? ¿A quién le ha faltado algo para sentirse cómodo? ¿No he puesto yo comida ante ustedes? Y aún cuando no hubiera sido así, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en Dios? Debido a que el barco atascó por el hielo que obstruyó la vía fluvial, los estortó y los llamó a todos a unirse de su fe diciendo, hermanas y hermanos, si todos ustedes elevan sus deseos a los cielos para que el hielo ceda ante nosotros y seamos libres para seguir nuestro camino tan cierto como vive el Señor, será hecho. Una vez terminó de hablar, se escuchó un ruido atronador y el capitán exclamó, todos a sus puestos. Entonces, el hielo se partió dejando apenas espacio para que el barco pudiera pasar. Cruzaron rápido y sin incidentes hasta llegar a Ohio. Ella, Lucy Mack Smith, nuestra mujer de fe, santo de los últimos días, pionera de la sociedad de socorro.